Para eso no lo hicimos nosotros, o sea, nosotros solamente lo pasamos de norteño a duranguense. De norteño a duranguense, pues ahí está, pues vámonos con el tema y regresamos en un momentito más con ustedes porque también ahí nos traen una probadita de un baile que estuvieron en Linoise. Seguro que sí. Regresamos con las imágenes. Vámonos y los dejamos con los amigos de TR este tema y regresamos con ustedes aquí en el barrio 258806. Vámonos. ¡No te vayas! ¡No te vayas! Te quiero demasiado para olvidarte en unas horas Porque me haces daño, porque me dejas ahora Que no me ves muriendo, mi alma se acaba y no puedo vivir sin calma Pero no, no te vayas Pero no, no te vayas, no me dejes sin tu amor Pero no, no te vayas, no me dejes sin tu hijo Eres lo que amo y no acepto que te vayas Pero no, no te vayas, no me dejes sin tu hijo Pero no, no te vayas, no me dejes sin tu amor No te vayas, no seas cruel con mi corazón Pero no, no te vayas, no me dejes sin tu hijo Y aquí...